Ok, como ven ya estamos en el Playstation 4 y ya inserté el disco de Leo Dimensions, instaló todo normal, sin embargo cuando quiero iniciarlo me sale esto que tengo que bajar un parche de 5.4 GB, lo cual es bastante grande y que ya he tratado de iniciar la aplicación sin actualizarlo y me sale un cartel de por favor actualiza la última versión e incluso puedes jugar el juego, sin embargo hay partes en las cuales no reconoce las fichas que supongo que es porque no ha terminado de actualizar, así que sugerencia, esperen a que termine de actualizar así que si o si van a necesitar una conexión de internet, o sea me reconocieron a los personajes, sin embargo no me reconoció el Batimóvil entonces por eso esperen a que descargue y vamos a esperar un poquito más y una vez que termine de actualizar vamos a iniciar el juego para que vean de que se trata Ok, ya terminó de descargar la actualización, así que vamos a iniciar el juego y ver que nos trae el Lego Dimensions Ojo que atrás de la caja decía que estaba totalmente traducido al español y creo que está traducido tanto al español de España pero también al español latinoamericano así que no se preocupen, los niños que quieran jugar esto no van a tener que leer sus títulos, el juego está totalmente traducido al latinoamericano así que no deberían preocuparse ahí ven todos los logos que están involucrados en el juego, Valve, Hanna-Barbera, Hanna-Barbera por Scooby-Doo, Valve por Portal y vamos a ver acá la introducción voy a adelantar un poquito la introducción para que no se aburran mucho y voy a dejar las partes más importantes pero voy a adelantarlos y no vamos a borrarnos mucho por acá ya no se requieren tus servicios pero los elementos no pueden utilizarse de manera segura, es peligroso y que eso se ayudó en el momento que me prometiste los conseguiré todos, controlaré su poder haré que los universos se estrellen ok, ya estamos en el menú de Leo Dimensions, vamos a oprimir cualquier botón ya está contactándose con los servidores de Leo Dimensions, espero que no se demore mucho como ya está con la última actualización es la única forma para poder conectarte con el nivel online ¿deseas aceptar? bla 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 bla, sí ok, gracias por apoyar, mejor continuar elegir, ok vamos a crear nueva partida vamos a sobreescribir la partida que ya tenía que es la partida que les dije que era sin actualizar y que no me reconocía el batimóvil espero que ahora sí me lo actualice ok, sí, se activó la función de auto guardado no apagues cuando salga este símbolo ok, y me dice que conecta el Toypad el Toypad System que es el portal que está acá y tiene el enchufe USB y el USB lo vamos a conectar al Play 4 está por acá y listo ok, ya está y como ven acá se acaba de prender la luz y hay tres lucecitas en la zona acá a la izquierda que dice que ponga la luz azul la luz azul pongo a Batman y ya, Ben y como ven ya estamos en Gotham City y estamos ahí Batman persiguiendose con Ben y está Robin y que chévere que si escuchan atrás ahí está la musiquita de Batman del Batman original del 89 ok, ahora me dice la luz esto se ha prendido luz blanca y me dice que coloque a Gandalf entonces luz blanca es Gandalf y lo colocamos ahí listo oh, el señor de los anillos la parte del puente you shall not pass tú no lograrás pasar Gandalf Váyanse tontos ¡No! ¡No, no, no! ¡No tengo idea de lo que estás hablando! ¿Intentaste buscar en los bosques? No busco a un forajido. Un extraño agujero lo chupó y contigo. Me metí en él y me condujo hasta ti. ¿Y tú eres? Soy Batman. Soy Batman. Un placer. ¡Gandalf! ¡Frodo! ¡El anillo! ¡Frodo tiene el anillo único! ¡No puede caer en manos del enemigo! ¡Rápido, fuera! No soy un murciélago real, Gandalf. Supongo que tendremos que esperarlos. Ok, ahora me pide que coloque a Wildstyle. Vamos a colocarlo acá, que es el rosado. ¡Oh, la música! Everything is awesome. Everything is cool when you're part of the team. Tiene que ser estilo libre la que... ¡Este baile estaba amañado! Es decir, bien hecho. ¿Estilo libre? ¡Si! Digo, tú sabes, como sea. ¡Oye, espera! ¡Estilo libre! ¡Tenía que ser un crack, él lo sabía! ¡Pero qué! Y barba metálica? ¿Batman? Gandalf ¡Batman! ¡Ay! ¡Aterrizaste sobre mi espalda, amigo! ¡Soy Batman! ¡No! ¡No dije! ¡Ey! ¡Soy Batman! ¡Soy Batman! ¡Soy Batman! ¡Soy Batman! ¡Soy Batman! ¡Mellizos! ¡Me pregunto si uno es malo! ¿De dónde vienen? ¿Y por qué hay dos Bat-man? ¿Bat-mans? ¿Batmanses? No hay dos. Solo hay un Batman. No sé quién es este sujeto. ¡Ey! ¡Vaya! ¡Pero qué maravilla! ¿Acaso no has visto pasar a un joven mediano por aquí? ¿Eh? ¿Qué es un mediano? Solo vimos un vórtice extraño que absorbió a nuestro amigo Barba Metálica. Creo que era algún tipo de grieta dimensional. ¿Dónde está? ¡Desapareció tras tomarlo! ¿No fuiste tú quien causó esto? Sugiero entonces salir en una misión para encontrar una grieta, ¿dices? ¿Una misión? Voy a empacar algunos ladrillos Lego de colores. Yo voy por mi llave. ¡Seremos la comunidad del... Comunidad del R. Es un hombre terrible. ¿Se fueron sin toda la pandilla? ¡No! ¡Rayos! ¡Se fueron sin mí! Ese sujeto no era especial. ¡Maldición! ¡Estamos a merced de esta extraña bestia! ¡Y no confío hacia dónde nos lleva! ¡Tenemos que salir! ¡De acuerdo! Necesito tu escáner. Si puedo descubrir qué es lo que genera esta grieta, podré acabar con ella. ¿Significa que funcionó? Ok, llegamos a esta parte y parece que dice color rosado. El rosado era Wildstyle, o sea que íbamos a meter a Wildstyle acá. ¡Ey! Ahí estaba. Ok, blanco. Blanco era Gandalf. Y ahora los colocamos ahí. Y Batman, que es un Batman. Vamos a colocar acá en medio. Cada personaje está relacionado a un solo color y tienen que estar atentos para colocar el personaje en el sitio indicado. Ok, acaba de explotar el portal y los pedazos salieron por todos lados. Bueno, no sé bien lo que hiciste, pero seguimos vivos. ¿Estás segura? Esta tecnología parece avanzada. Pienso que ese portal creó la grieta que nos trajo aquí. ¿Eh? ¿Cuál portal? El que explotó. Hmm. Entonces quizá... ¡Deberíamos reconstruirlo! Ok, por fin me dan el control de un personaje y como ven estoy controlando a Batman. Y se controla de forma muy similar como cualquier otro juego. Si han jugado Lego Batman, 1, 2, 3. O Lego Star Wars, o Indiana Jones, o Lego el Hobbit. Muy similar. Golpea las cosas para que te den moneditas. Porque aquí hay... No, no hay nada por ahí. Vamos a ver si hay una cosa. Hay moneditas. Vamos a ir por acá a ver qué pasa. Me dice que se esté haciendo interracción. Me dice... Usa el batigancho. El batigancho. Para usar el mango naranja. Entonces, bla bla bla. Mantener... Cero. Mantener el círculo apretado. Y... Jalo, jalo, jalo. Machocar, machocar, machocar. Machocar el círculo. Ok. Esa es una mecánica. Con círculo entonces tienes mecánica especial. Acá arriba. Aquí hay... Tenemos... Y acá te dice... Puedes arrojar... Batarangs. Para activar interruptores en Batarangs. Oprime... Mantén apremido. Ok, ya. Mantén cuadrado. Ah, ok. Cuadrado y apuntamos y disparamos. Y... Yay, piezas. Entonces... Creo que tengo piezas suficientes. Faltan. Me dice... Mantén piezas cerca si leo construirlas. Ok. Lo mantengo apretado. Y... ¡Listo! No sé qué he hecho, pero bueno. Ok. Acá atrás hay más. Vamos a ir por atrás. Y... ¿Qué más tenemos por acá? Ok. Acá dice que cambia Gandalf y... Macho que triángulo. Ah, ok. Con triángulo cambias de personaje. De Batman y Gandalf o a Wadda. Ah, sí puedo. O sea, tienes que como que indicar precisamente. Y si mantengo apretado. ¡Eh, maña! Si mantienes apretado, automáticamente te salen todos los personajes disponibles. Y ahorita quiero usar a Gandalf. Ok. Gandalf. Aparece acá ahí. Macho que círculo. Ok. Macho que círculo. Se levanta eso. ¿Monedas? Aquí hay monedas. Ok. Monedas. Vamos a ver qué hay por acá arriba. Dice... Puedo interactuar con objetos mágicos. Mantén cero. Mantén círculo. Círculo. Igual que Batman utiliza su poder especial. Ok. Empieza por aquí. Empieza por allá. Falta. ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? Tenemos... Esta parte por acá. Y seguro. Esta parte lo hice. Utiliza a Wild Style. Esta es una parte en la cual... Tiene que utilizar a cada uno de los personajes. Para ver qué habilidades tiene. Wild Style. ¿Qué tiene poder? Hice... Poderes acrobáticos. Azules. Oprime X. Luego para volver a saltar. Entonces... Wild Style tiene doble salto. Double jump. Y se forma esa... Elevador. El elevador para subir. Para subir. Acrobáticos. ¡Paredes de Leo! ¡Yay! Wall jump. ¡Yays! Puede saltar, saltar, saltar. Esto es a lo Mario. ¡Hop! 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 ¡Yep! ¡Yep! ¡Mario! Y... Lo que vamos por aquí... Por acá. Las monedas. Las monedas. ¿Hay nada más? Por acá. Ah... A ver si... Por acá... No. No hay nada más. Me caí. Rompí todo. Vamos a ver si las piezas ya están sufi para armar el portal. Ok. Ok. Ahora dice que... Tengo que cambiar a... Que el rosado tiene que... Del medio tiene que ser... Wall style. Vamos a meter a wall style al medio. Ok. Coloque uno. Lo coloco... Se ha prendido rosado. Así que voy a colocarlo acá de nuevo. Dos. Y acá. Tres. Sí. Ok. Ahí está. Y es empezar construcción. Empezar construcción. Usa... Para pasar la página. Siguiente. Atrás. ¡Ey! Esto... Esto fue lo que ya armé. Este es el portal que ya he armado. Son las mismas indicaciones. Supongo que ya es hasta el final para armarlo todo. Esto lo tienen en físico, así que no lo necesitan. Pero lo que quiero es que me digan las instrucciones del batimóvil. Que es... O sea, ya he podido armar todos los muñecos, pero no los vehículos. Ok. Ahí viene el batimóvil seguro. Ok. Dice bloque. ¿Qué dice esto? Puedes construir un batimóvil para darle energía a este dispositivo. Ok. ¿Cómo construir el batimóvil? Cambio a Batman. ¡Oh! El batimóvil. Ok. Folletas de batimóvil. Ah. Acá está cómo es construir el batimóvil. Esto es lo que no me reconocían antes. Entonces vamos a construirlo ahora. Ok, entonces por fin he terminado de construir el batimóvil. Como ven que ya está acá por fin terminado. Necesitaba las instrucciones que están en el juego para terminarlo. Y supongo que pongo... Terminó. Siguiente. ¿Desea guardar este etiquete de modelo? Sí. Y entonces... Ah, necesito... Ok. Acá es donde tengo que guardarlo. Y está escribiendo... Ok. Ya que he construido... Una vez que ya he construido el batimóvil. Que ven aquí está en la pantalla. Lo termine de construir y... Ahora sí. ¡Oh! Aparece el batimóvil. Encima mío. No sé por qué, pero... ¿Batimóvil? ¿Puedo utilizar el batimóvil? Sí. Puedo utilizar el batimóvil. Na 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 na. Ay, me toqué. Na 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 na. Ya puede salta. Salta. A ver si lo saco. Hey, si lo saco. Sale el batimóvil. Sale el batimóvil. Mete de nuevo al batimóvil. Aparece de nuevo el batimóvil. Y me meto en el batimóvil. Ahora sí. Na 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 na. Batman. Vamos a colocarlo por acá. Y acelera, acelera. Vamos. Vamos. Batman. ¿Sabes por qué pasé eso? Porque salí Batman. Batman. Tanto de energía de respaldo. Sistemas activados. Funcionalidad limitada del sistema. Funcionalidad limitada del sistema. Voy a perder un brazo si paso por esa cosa. Parece un poco inestable. Vi como chupaba unos ladrillos brillantes. Y parecían importantes. Bien. Parece estar en marcha. Al menos. Mi escáner muestra que definitivamente hay algo del otro lado. ¿Los conducirá a los ladrillos perdidos? Podría ser. ¿O a Barba Metallica? Imposible. Barba Metallica. Está en problemas. Está contento ya que sale otra para un montón de cosas. Igualmente hay que encontrarlo. Ok, entonces eso fue un vistazo rápido al Lego Dimensions. Arriba como dice dice oprimir cualquier botón. Eso significa que al igual que todos los otros juegos de Lego. Si tienen otro control pueden jugar con sus amigos. O si tienen hijos o sobrinos o chicos en la casa. O otro adulto que le gusten mucho los Legos. Pueden colocarlo. También quiero colocarlo acá. Como ya ven ya había armado a los otros. Como hay más espacios en los demás. Puedo colocarlo ahí. Oh, miren, miren. Puedo colocar más incluso si no los he activado. Más personajes. Ahí está Homero Simpson. Ahí está Marty McFly. Vamos a meter a Scooby-Doo. Vamos a sacar al Batimóvil y meter a Scooby-Doo. Yay, ahí está Scooby-Doo. Entonces como ven ahorita. Oh, miren, estoy disparando portales. Le estoy disparando portales a Scooby-Doo y a Batman. Qué chévere. Entonces como ven puedo tener incluso hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personajes en simultáneo en la plataforma. Que es algo que ni un otro juego te permite. O sea, los amigos solo te permiten poner a uno. Disney Infinity puedes colocar 2 más 1 objeto. Pero acá puedes colocar hasta 7 en una sola plataforma. Lo cual me parece genial. Más vehículos. Así que nada, está súper chévere. Lego Dimensions. Voy a seguir jugándolo. Voy a seguir dando mis impresiones. Seguro que vamos a hacer gameplay review acerca de eso. Y tal vez haga reseña para el programa. Y si no, este fue un vistazo rápido al Lego Dimensions. Que como ven, poder armar tus muñecos y poder luego jugarlos. Y sobre todo que quiero jugar el paquete de niveles de Portal. Que es el que más me interesa y por el que compré todo esto. Pero hasta ahorita me ha gustado bastante. Sobre todo si le gustan los juegos de Lego. Es eso, pero agregado y combinado con un montón de todas las franquicias favoritas. Y eso que se van a venir más franquicias. Así que recuerden suscribirse al canal acá de YouTube. Dejen sus comentarios en la parte de abajo si les gustó. Si les gusta más de este tipo de unboxings. Tengo más Legos por armar. Si quieren que lo muestre cómo se arman esos Legos. Tengo el Lego de Wally. Tengo el Lego de Star Wars. Tengo varios otros Legos. Dejen los comentarios en la parte inferior si les gustó. Y nada, nos vemos la próxima. Nos vemos. Chao. 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 Chao.